Bueno, Mario Augusto, Gerardo Pichinenda, están ya con nosotros aquí y los saludo. Buenos días a ambos, ¿cómo les va? Gracias por aceptar la invitación. Buen día, Diego. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, nada, en el primer bloque ustedes venían llegando, pero también compartíamos imágenes con los vecinos sobre el paso de esta tormenta y las consecuencias que dejó, afectando a Olascoaga tremendamente, Campos Lindantes ahí en la Ruta 5, Comodoro Pi, en fin, y bueno, ustedes allí estuvieron presentes, muchas dependencias del Estado Municipal estuvieron presentes, Mario. Sí, tomamos conocimiento justamente por personal nuestro de tránsito de que teníamos previsto en la parte de defensa civil que en Olascoaga el tiempo no era el óptimo, se veía que se venía, el cielo estaba feo, y bueno, estábamos precaviendo que podía suceder una lluvia, un viento, pero no de estas magnitudes. Tomamos conocimiento por servicio del 911, que se comunicaron acá a Bragado, y el personal nuestro de tránsito nos dio inmediato conocimiento, y de ahí salimos junto con el director operativo, acá con Gerardo, salimos para Olascoaga, fuimos por ruta porque había muchos caminos abnegados, y en la ruta también, antes de llegar a Comodoro Pi, ya vimos una larga fila de autos, camiones, pues habían caído plantas, ya estábamos viendo parte del desastre que había ocasionado en Olascoaga. Cuando llegamos, lo primero que hicimos fue entrar en el establecimiento Linchera, donde había personal policial, el capitán Ferrari, que está destacado ahí en Olascoaga, que nos puso en conocimiento lo que estaba pasando dentro del establecimiento, y nos constituimos ahí para ayudar a la gente que estaba atrapada, que no podía salir de la casa. Ayudamos en lo que pudimos, sacamos una abuela de 86 años que estaba sola, pudimos sacarla con el personal policial, y algún vecino que estaban ahí, y fue trasladada por precaución al hospital acá de Bragado. Y el resto lo hizo bomberos, que llegó de inmediato también, junto a otros funcionarios de la municipalidad, y los bomberos bonicieron su trabajo y pudieron sacar a un matrimonio que estaba ahí visitando a su hijo, y que gracias a Dios no sufrieron lesiones de gravedad, ni nada, fueron asistidos por el personal médico y evacuados del lugar. Claro, pero los momentos, se me imagino, son momentos desesperantes, ¿no? Porque si no podés salir del lugar donde estás y demás, no debe ser nada agradable, una situación fea. Hablando con ellos ahí, fueron entre 20 y 25 minutos de intenso viento, lluvia, granizo, que no se terminaba nunca, y bueno, está a la vista la cantidad de granizo que había, 25, 35 centímetros de granizo, y que tardó en derretirse ese granizo, que por lo habitual desaparece de inmediato. En esta ocasión, pasó dos horas y todavía estaba el granizo ahí, increíble la neblina que levantó, la temperatura ambiental. Fue un conjunto de cosas que yo jamás en mi vida lo había visto, mucho no lo habíamos visto, y tuvimos esta ocasión justamente una tragedia para poder ver lo que sucede cuando pasan estas cosas. Lo saludo también nuevamente a Gerardo Pechinenda. Bueno, consideran que trabajó todo el equipo del Estado Municipal de manera conjunta, porque estaban varias dependencias, salud, bueno, relaciones institucionales, obviamente ustedes, red vial, bueno, se trabajó, ¿de qué manera? Digo, porque acá es donde se ponen a prueba los equipos de trabajo, ¿no, Pechinenda? Sí, ni bien sucedió, lo que cuenta acá Mario, mi compañero, la verdad que parecía que era una película lo que estábamos viviendo, porque a medida que íbamos transcurriendo por la ruta 5, íbamos encontrando con obstáculos cables en el medio de la ruta, camiones cruzados, camiones que se iban a la banquina, plantas que impedían la circulación de los automovilistas, la verdad que, bueno, después bajamos al camino, también había allá en la entrada a los cargas, estaba con una planta volteada y un cable de luz también, y bueno, lo que se vivió en esa estancia, la verdad que nosotros que tenemos a lo mejor experiencia allá, malayuda de contención que hicimos, sirvió para que había, no sé esto, gente que viviendo un momento que nunca lo habían vivido antes, entonces le aplicamos la experiencia en esta situación, ¿no? Claro. Después visitamos otro lugar, era con Mario, y bueno, estaban, como bien lo dijo él, había ya actado bomberos que estaban en otros campos, que también habían sufrido voladura, de techo, y bueno, la dirección de tránsito, empleado de otra oficina también. Trabajaron todas las áreas, todas las áreas estuvieron trabajando, tanto en el lugar como acá en la ciudad, en Apresto, en el hospital, la directora, la secretaria de salud, el director del hospital, el secretario de gobierno en su despacho, atento a todas las novedades que íbamos pasando, y en el lugar también estaban presentes los secretarios y directores de otras áreas, también atentos a lo que había pasado, y pronto a ayudar, tal es así que nos venimos viendo que ya estaba, que no era necesaria nuestra presencia en el lugar, porque ya había personal competente, nos vinimos para Bragado, ¿para qué? Para mandar a la gente, al no haber electricidad, no tienen agua, vinimos a Bragado, conseguimos los botellones de agua, sí, los mandamos, mandamos un camión de APSA, también con agua, llevamos más combustible para las máquinas de cortar pasto, para los grupos electrógenos, fue una tarea en conjunto, y que así es como se trabaja en la parte de defensa civil. Claro, en la emergencia. Digo, ante un hecho de esta característica, hay gente que está necesitando ya inmediatamente ayuda, asistencia del Estado Municipal, que bueno, un poco ya lo está relatando Bustos, ya ayer en la tarde comenzaron a acercarle agua, etcétera, sin energía eléctrica, entre otras cosas y demás. Digo, ¿quién evalúa y define ante esto, digo, la disponibilidad de fondos, por ejemplo, a esa gente que se le voló el techo y demás? Digo, habida cuenta que tenemos el Intendente en este momento, bueno, el Estado que ya sabemos, ¿no? En el día de hoy va a ir el personal de catastro, va a ir un asistente social, va a estar una ambulancia con personal médico en el lugar, que va a estar en la sala de primeros auxilios, para atender a quien así lo necesite. El municipio está dispuesto, está dispuesto ante esta emergencia, está dispuesto para la gente y para ayudar en todo lo que se pueda. Y vamos a evaluar, hoy podemos evaluar un poquito, con un poquito de tranquilidad, podemos evaluar las voladuras de techo, las rajaduras de paredes, todo lo que ha sido violentado por este temporal. Claro, seguramente hoy ya más tranquilo, y bueno, y obviamente quiera Dios que esto, lo que hoy amenaza ahora, que se transforme en lluvia simplemente, ¿no? Hoy tenemos una alerta amarillo por vientos intensos, y una alerta naranja por lluvia y ocasional caída de granizo. Esperemos que Bragado sea la excepción, y las otras ciudades también. Pero bueno, no disponemos de la naturaleza. No, no, por supuesto, por supuesto que sí. Voy a agregar una información más que me acaba de llegar, lo cual agradezco al gerente de la CRE Bragado, a Fernando Franzoni, que me acaba de enviar, ante nuestra inquietud, nuestra consulta, nos acaba de enviar esta información. Tenemos usuarios sin luz en la zona cercana a Olascuaga, Ruta 5, acceso a Comodoro Pi, el pueblo de Comodoro Pi está sin luz. Exacto. Y desde Comodoro hacia Asamblea, Palantelén, Araujo, Baudric, Anderson, casi todos sin luz. Hay muchos postes, perdón, hay muchos postes caídos. Permíteme redondear el concepto, por favor. Permíteme redondear, permíteme redondear. Postes caídos, cables cortados por el viento y las plantas caídas. No tenemos información de gente accidentada por esas zonas. Eventos de características similares a lo ocurrido en diciembre del 2022. Mirá, en las mismas zonas. Este fue más intenso en algunos sectores. Esta es la palabra oficial de la Cooperativa Rural Eléctrica Bragado, cuyo gerente, Fernando Franzoni, nos acaba de enviar, y mucho agradezco, Fernando. Sí, Mario, lo escucho. No, no, te quería comentar, y vos lo dijiste recién, que hay muchos postes caídos. Es un trabajo arduo que van a tener que llevar a cabo. Y si no me equivoco, es un trabajo que van a llevar, lleva entre 10 y 20 días aproximadamente. Si no me equivoco, y si está el señor escuchando, por ahí que me corrija. Fíjese, Mario, presten atención a la pantalla. Ahí estamos viendo imágenes. Esto es ahora. Piedras que aún quedan del día de ayer, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo cambia el clima? Digo, ¿cómo puede mantenerse? O sea, ha sido una temperatura muy baja en toda la noche de noche, para que se conserven aún así, ¿no? Impresionante. Yo, la verdad que, Gerardo, también estábamos hablando de eso cuando veníamos. Nunca he visto. La verdad que nos ha pasado de todo en nuestra carrera, pero esto nunca lo habíamos visto. Nunca lo habíamos visto. Evidentemente, el cambio climático está haciéndose notar entre los humanos, ¿no? Bueno, esto es ahora. Esa imagen que las van llegando, pero nos van acercando. Ahí anda el secretario de Relaciones Institucionales, Alexis Camus, que desde muy temprano también nos mandaba videos, información y demás. Diego, esa imagen, fíjate, que es de la entrada del crecimiento de Ninchera, y ayer pasaron mínimo 30 vehículos y sigue habiendo granizo. Impresionante. Es algo inusual, nunca he visto. Yo vi imágenes que superan lo que es la categoría granizo y fueron piedras, ¿no? En algunos lugares, piedras directamente, o sea, más que granizo. Es como le decimos en el campo, ¿no? Nosotros tenemos esa categoría de diferenciación, ¿no? Granizo el pequeño y después piedra, ¿no? Perfecto. Que cayeron y, digo, dentro de todo esto, a Dios, gracias más que en los malos momentos que le ha tocado vivir a los vecinos, nadie lastimado, Mario, que no es. No, solamente, bueno, esta gente que te comentaba, otro señor, también con un corte por una chapa, un señor que lo iba a caballo y lo agarró en el granizo, pero gracias a Dios, no hay que lamentar víctimas fatales. Ahí, mirá, ahí está la imagen. Impactante, ¿eh? El señor que iba a caballo y lo agarró en el granizo fue algo tremendo, la verdad. Ahí te marca la velocidad que caía la piedra, Mario. Sí. Estábamos mirando en la ruta, estábamos mirando que las plantas de eucaliptus, el granizo, le sacó la cáscara que lo protege. Al tronco. Al tronco, le sacó toda la cáscara, es impresionante. Pero lo vimos el otro día, lo vi el otro día en 9 de julio, le ha hecho huecos a las plantas, la verdad que viene con una velocidad inusual. Sí, sí, sí. Muy lamentable todo. Y yo quiero agradecer, en esa circunstancia, nosotros ayer estábamos hablando con Mario, cómo se ve lo bueno de los vecinos. Nosotros después, cuando seguimos un poco la zona del pueblo, cómo los vecinos se ayudaban entre ellos, ya estaban en empleo municipal, con la motosierra, porque en el camino también nos íbamos encontrando esos camionetas, en esa situación como volcada, que, bueno, que hay gente que la pasó mal y, bueno, también existen las buenas personas que ayudan ante esta situación para revertirla. Que se solidarizan con el otro, con el vecino, ¿no? Sí, ahí se nota la clase de personas que son y, bueno, los servidores públicos que estuvieron y hablar y, bueno, sí, contamos con todos los funcionarios que Mario nombró, así que yo le agradezco y, bueno, ojalá que hoy sea todo más leve. Hoy ya están allá en el lugar, todo lo que te comentaba, ya están instalados en Olascuado. Ya están allá. Bien, bien, bien. Por lo menos el vecino, ante la desazón, que no se sienta solo, ¿no? Que no piense, estoy solo, no está solo, está el Estado acompañándolos y asistiendolos en todo lo posible, ¿no? Tal cual. Que es lo importante. Hay gente que necesita, después ustedes irán evaluando cuál es el más urgente, ¿no? Bueno, aquel que se le voló el techo, aquel que tiene un árbol arriba de su casita, en fin, todos son problemas, pero bueno, hay orden de prioridades luego de una catástrofe. Por eso va a ir el personal destacado de cada área para verificar ciertas, cuál, qué voladura de techo tiene prioridad y, como vos decís, de grave para leve, vamos a darle esa prioridad. Todos tienen prioridad, pero bueno, yo creo que el que se le voló el techo y no es lo mismo que el que se le esclavó, va a tener prioridad. Pero bueno, eso lo va a ir destacando el personal que está ahí, que ya está desde hoy temprano en Olascuaga. Hoy nos pongo la... Y mientras le pido a Pablo, cuando podamos compartir imágenes de lo que nos enviaba nuestro colega Eduardo Rosas, colega periodista de Alberti, en la zona sur de Alberti, nos decía Eduardo, también dejó estragos en algunos establecimientos rurales y esa, yo para mí eso ya es piedra, ¿no? O sea, son piedras, ahí estamos viendo dos unidades cubren la mano de un hombre, son piedras, que cayeron allá en la zona sur de Alberti, lindante con lo que es el partido de 25 de mayo, nos decía Eduardo. Vale decir que si analizamos, digo, 9 de julio, picó por... dejó Carlos ahí en Comodoro Pi, cruzó Olascuaga con lo que dejó, y luego pasa por arriba a Bragado y ahí como que vuelve a tocar, por decir de alguna manera, hablando vulgarmente, la zona sur de Alberti. Exacto. Dejando, la verdad que... Fue una franja porque se acercaron vecinos que dicen, mirá, yo vivo acá a 2.000, 3.000 metros y la verdad que no me pasó nada, no pasó nada, absolutamente nada. Claro, claro. Los fenómenos de la naturaleza. Bueno, agradezco mucho al director general de Seguridad y Coordinación Estratégica, Mario Bustos y al señor... Eso es Alberti, eso son las imágenes de Alberti, está bien, está bien. Ahí echas dentro de un vehículo, transitando, bueno, bajo la lluvia y los estragos que dejaban. Y decía que nos visitó Gerardo, nos está visitando Gerardo Pichinenda, director operativo de tránsito. Bueno, mientras vemos estas imágenes, que ojalá no se repita. ¿Qué dice el pronóstico, Mario Bustos, que él es de seguir? Seguida nos envía a todos los medios. Bueno, para hoy tenemos una alerta naranja durante todo el día y una alerta amarillo por vientos que pueden llegar a 70, 90 kilómetros por hora y la alerta naranja es de lluvia y ocasional caída de granizo, así que tenemos que estar atentos. Estamos mirando acá también, que acá también está feo. Tenemos que ir a las cuagas, pero vamos a ver si nos dividimos porque acá también va a ser necesario estar presente. Bueno, bárbaro, bárbaro. Reenviámelo, Pablo, porque no lo tengo acá. No lo tengo lo que me decís que me enviaste. Ahí está. Seguimos viendo imágenes de la localidad de Alberti, donde también pasó el tornado dejando sus huellas. Yo les agradezco infinitamente que hayan venido. Sabemos que vamos a estar en contacto. Tenemos que ir informando a la gente. Mirá qué imágenes, qué imágenes, la caída de piedras ahí en Alberti. Tremenda. Tremenda, la verdad que tremenda. Yo decía, hay algunos campos que nombré, ¿no? Familia Laza, familia Saragueta, familia Petegoli, que ha arrasado los cultivos, ¿no? Hay mucha gente que ha perdido el trabajo de un año. Claro. Y lamentablemente eso no se recupera. Pero bueno, el hombre de campo sabe que esto suele, puede suceder, lamentablemente. Está dentro de las posibilidades. Pero bueno, les agradezco muchísimo la presencia. El Estado está acompañándolos. Y bueno, nosotros, por supuesto, lo mismo, en la misma línea para informar. Les agradezco mucho, Mario Gerardo, que hayan venido. No, gracias a vos, Diego. Gracias. Gracias.